¿Cuál es la preocupación por el estado de salud de los ancianos y me acerqué a llevar agua, comida y esas cosas? Entonces Ibaña, ¿nunca has pertenecido a un partido político? No, nunca he tenido, digamos, una militancia en un partido, pero sí, por ejemplo, recuerdo que en mi barrio pasaron dejando los carnets del Frente Sandinista a todo el mundo, sin pedirte permiso. Un carnet que no tenía foto ni nada, pero que te decían que estaba ubicado en tal barrio, en tal centro de votación y ni siquiera te habían pedido permiso. ¿Tenía el nombre de las personas? Sí, tenía el nombre, mi nombre yo recuerdo, porque lo voté, pero recuerdo que estaba hasta mal escrito y apareció debajo de las puertas de las casas, de las personas. Y indicaba, más que ser militante, indicaba dónde ibas a votar, tu nombre y tu número de cédula y el responsable del sector. ¿Vos trabajabas ya en tu carrera? Sí, 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 yo soy psicóloga. Sí, ya, ya era algo, o sea, yo generalmente, mi casa estaba vacía y generalmente no había nadie que atendiera a estos organizadores de barrio, digamos, pero siempre se tomaban el atrevimiento de andarte en las listas. Lo de la lista no es nuevo, lo de la lista, yo recuerdo que ya en las elecciones municipales del 2012, ya estaban estas famosas listas que pasaban renovando por tu casa si había alguien más viviendo, había esta gente vigilándote en el barrio, que si la casa vivían cuatro y ahora hay dos personas más o una persona más que eran de vos tratando de indagar. O sea, que lo de las listas fue muy fácil, me imagino, para el régimen hacerlo porque ya tenían una base de datos de barrio a barrio quién estaba. Ibania, pero ahora, esa es como una retrospectiva que me están dando, pero ahora se habla de poder lograr algo que nos incluya a todos. Entonces, ¿cómo superar esos sentimientos, como pensamientos que uno tiene? Yo, por eso insisto en el tema de las ideologías, porque yo espero que esta sea la era de los derechos humanos. Aquí no nos mueve otra cosa, o no me ha movido otra cosa desde abril que no sea los temas de justicia, por ejemplo, los temas de democracia. Entonces, esta tiene que ser una era de derechos, de restitución de derechos, derechos para todos y para todas. Aquí hay muchos sectores que han sido marginados y tal vez hablamos muy al peso de la lengua sobre campesinos, estudiantes, pero también a los trabajadores del Estado se les ha limitado su derecho cuando tienen que hacer funciones extra para poderse ganar el pan de cada día, como ir a rotondas, como militar por las noches en reuniones, como ir a hacer trabajo de barrio los sábados y domingos. Entonces, de verdad que este tiene que ser un país para todos. Yo no creo que aquí en Nicaragua vayamos a construir un muro donde pongan sandinistas, MRS, liberales, aparte de los ultraderechas o los ultraizquierdas. Yo sueño con una Nicaragua donde la primera base sea el respeto al otro, el respeto a tus derechos y por eso espero que esta sea la era de derechos humanos y que antes de preguntarte si sos de izquierda, de derecho, de centro, si sos progresista, te pregunten que si estás contento con lo que recibís, con lo que das, si estás cumpliendo tus deberes como ciudadano y que si tus derechos están siendo respetados. Y ese pensamiento, esa idea, ¿cómo ves que avanza, cómo ves que se comparte ahora en el círculo en el que estás, en el que estás en conversaciones con miembros de la Alianza, con miembros de la UNAD? ¿Cómo reciben eso que me estás diciendo? Es difícil, es difícil. Para los que no tenemos mucha experiencia, digamos, en las movidas políticas, partidarias, no nos sentimos tan cómodos hablar de temas como de elecciones, hablar de temas de base electoral o hablar de tendido electoral. Nosotros queremos hablar de temas como de que los chavalos regresen a la universidad, de que la gente regrese del exilio. Yo quiero hablar de que los paramilitares están en mi casa todas las semanas, la policía los está acompañando. Entonces, hay una visión diferente de lo que son las prioridades, pero también tenemos el gran reto de asumir los compromisos. Y los compromisos, si hemos asumido que esta es una lucha cívica, tenemos que crear nuevas estrategias para esta lucha cívica. Y todos nos dicen, ¿en qué termina una lucha cívica? En elecciones. Es difícil llevar y seguir llevando los planteamientos que uno tiene a ese espacio. Sí, entonces ahora hay elecciones, pero con condiciones. Y con condiciones para los que van a participar, para las que la van a ejercer, porque de repente nos dicen que tenemos muchos candados, como que quisiéramos, como que estamos dibujando una Nicaragua ideal que no va a existir dentro de 50 años. Y yo sí me he atrevido a soñar. Yo creo que los más jóvenes nos atrevemos a soñar que sí se puede. Y que no tenemos que esperar que se vaya el régimen para ir planteando que en los espacios se dé esa nueva Nicaragua de inclusión, de respeto. Porque si esto es lo que estamos sembrando para la nueva Nicaragua, hay que cambiarlo ya. Hay que incluir a las mujeres ya, no después que se vaya Ortega. Hay que incluir la participación de todos de manera transparente, abierta. Ya, no después de Ortega. Que no nos ocupen como bandera para decir, aquí están todos y no tenemos espacios de poder. Aquí estamos porque estamos participando en el proceso, porque estamos aportando en el proceso con nuestras ideas, porque la nueva Nicaragua no es después de Ortega. Las bases se tienen que sentar ya. Si nosotros creamos condiciones para las elecciones, igual que las que tenía Ortega antes, pero con diferentes rostros, no habría valido la pena las muertes de abril, ni todas las muertes, porque a algunas personas se les olvida que en el 2016, en las elecciones hubieron siete muertos. Y aquí ninguno se fue a pelear eso. Solo ya pasaron. ¿Cree que en el espacio de la UNAC y de la Alianza se está logrando eso? Porque me acabas de decir, no hay que decir aquí están todos, sino que tengan, aparte de que estén, voz, voto, que tengan preponderancia, ¿eso se ha logrado ya? Se ha logrado en cierta medida, pero falta. Yo creo que lo más importante, al menos desde la Unidad Nacional, donde hay más rostros diversos y donde la mayoría, puedo decir que el 50% de la unidad o más, somos autoconvocados, no estábamos organizados, hemos aprendido en estos 21 meses nuevas formas de organizarnos, de crear enlaces, pero yo sí siento que hace falta. Hace falta el que no le interesa la política, hace falta los trabajadores del Estado, hace falta la policía, hace falta el ejército, porque no es cierto que todos son delincuentes ni que todos participaron en las masacres de Adil. No es cierto. Ni toda la policía es mala, ni todo el ejército es malo, ni todos los trabajadores del Estado son malos. Están cumpliendo su labor y realmente también son víctimas de esta dictadura. Hay gente en las instituciones, y yo tengo maestros en la universidad, que están antes del 2007 y que trabajaron con los otros gobiernos y que están ahí por sus méritos y no por pensar o no de una forma. Entonces yo, tenemos que ser abiertos. Inclusive de este lado hay personas que sí colaboraron con el régimen y están en nuestra fila. Entonces tenemos que ser bien sinceros, bien transparentes a la hora de hablar de colaboracionistas y de inclusión, porque una cosa es que hayas hecho un crimen y lo tenés que pagar, porque eso es lo que estamos pidiendo, la justicia. Y otra cosa es que por desprestigio o por querer dividirnos te señalen de tal cosa, solo porque venís de un lado o de otro. Y María, en el calor de las protestas en el 2018, a mediados del 2018, se llevó incluso a pensar de que Ortega se iba. Incluso uno decía que hasta podía renunciar. Se mantuvo como esa expectativa para el 2019, pero vemos que el tiempo pasó y al fin de cuentas Ortega está como presidente. ¿Qué crees vos que pasó? ¿Qué fue lo que...? Para el 2018 mi papá estaba vivo y para el 2007, cuando ganó, también estaba vivo y me dijo, ahora que lo pusieron, solo lo van a bajar con las armas. Va a costar mucho bajarlo. En el 2018 él estaba vivo todavía y dijo, no, no se va a ir tan fácil. Yo me involucré de forma muy discreta en las protestas de mi ciudad, en Tipitapa, porque miraba que eran los jóvenes, los estudiantes los que tenían que estar y yo sentía que eran ellos los que iban a llevar. Ellos habían puesto las muertes y eran ellos quienes tomaban el micrófono. Pero estaba bien consciente que iba a ser una carrera de obstáculos y que íbamos a necesitar mucha gente comprometida. Sinceramente no creí involucrarme tanto hasta que, porque mi sobrino, que tenía 20 años, 21 años, el estudiante de la UCA todavía estaba súper involucrado y creí que era su momento. Cuando se tuvo que ir al exilio y cuando vi muchos de los chavalos que se tuvieron que ir al exilio, creo que me sentí con mucha responsabilidad de seguir en la lucha, de organizar, de darle un poco más de orden a lo que estábamos haciendo porque podía tardar mucho, sobre todo cuando vi a mucha gente encarcelada. ¿Qué crees que pasó? ¿Que al fin de cuentas se debe solo a la represión o a otras cosas? No, hay muchos temas aquí y hay muchos temas de que, es lo que seguimos insistiendo, hay gente que, o hay grupos que no han apostado en serio por esto y que en ese momento no apostaron todo, no dieron el todo como si lo dieron muchas personas que dieron hasta su vida. Sí, partidos políticos, grupos empresariales, inclusive mucha gente de los mismos autoconvocados, digamos que llegaron a un paso e inclusive se empezaron a colaborar con el régimen. Y es el tema de las alcaldías, por ejemplo. Había mucha gente en la alcaldía, yo lo vi que estaba en la lucha y de repente paró y dijo, no, nos conviene más estar con el régimen.